En más, la Guardia Costera Tunesina sigue buscando a los 70 inmigrantes desaparecidos tras el naufragio de su embarcación este fin de semana. La tragedia marítima dejó 48 muertos y según las autoridades, los inmigrantes iban con rumbo a Italia. Nueve ahogados en Turquía, seis niños al hundirse una barca con 15 personas que intentaban alcanzar Grecia. En otro naufragio, frente a Túnez, los equipos de salvamento han rescatado a 70 personas y recuperado 46 cadáveres, pero temen que las víctimas sean muchas más porque parece que iban unas 180 personas a bordo de una barca con la mitad de capacidad. Cuantos más salen, más mueren, por tanto, hay que reducir las salidas, ha dicho Matteo Salvini, líder de la Liga y nuevo ministro del Interior italiano, que ayer, en su primer acto oficial, visitó el principal centro de acogida de Italia, en Sicilia. Salvini, que quiere un centro de expulsión en cada región del país, defenderá mañana la nueva política migratoria italiana en la reunión europea de ministros del Interior en Luxemburgo. Diremos no a la reforma del acuerdo de Dublín y nuevas políticas de asilo porque dejan solos a los países del Mediterráneo, Italia, España, Grecia, Chipre, Malta.